Ya hicieron la jugada en corto, tocaron para el colombiano Castro, el centro de Castro al área, el cabezazo, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, izquierdo, izquierdo el zaguero, apareció adentro del área, chica, el centro notable del colombiano Castro y a los 35 minutos del segundo tiempo aparece el zaguero, Juan Izquierdo de cabeza, abre el marcador y por ahora, por ahora Nacional se está quedando con la Copa, Carlos Gardel. Un centro del colombiano, el mejor jugador de la cancha, izquierdo había quedado sin marca, cabeció muy bien, había que cabecear muy bien para abatir a este arquero, cae la estantería, la defensa de Tacuarembó en los últimos minutos, pierde en el área, Nacional arrebata la Copa a pocos minutos de finalizar el partido.